qué tal amigos como estáis bienvenidos al canal un día más bienvenidos a lo último último de vidas game esto ha salido hoy mismo gratiar un es gracias en latín creo que es juego de suspense ya sabéis los juegos de vidas game son algo así muy psicodólicos y muy locos y bueno pues una persona que la mandan a un supermercado a comprar para el día de acción de gracias porque parece ser que la historia es que tenía que haber comprado días antes pero se le hace tarde por cualquier cosa y se lo deja todo para el último día así que su familia se enfada o algo así vamos a empezar a ver de qué va tiene buena pinta en el fútbol son unos días para acción de gracia y christopher se ha enfadado con su familia se han enfadado más que en otras ocasiones christopher siempre se equivoca para ellos igualmente lo vieron como para comprar que lo mandaron para comprar el supermercado cuando entraba el piso se notaba frío helado oscuro no sé vale se oye poquísimo la música vale hemos entrado por aquí lógicamente no podemos irnos no puedo esperar para terminar con esto y sacarlo de mi espalda cuál es el punto de celebrar algo si lo que me gritarán me gritan todo de cada cosa bueno dónde está el pavo usa la pestaña de pavo papas salsa judías verdes maíz salsa de arándanos y pastel de calabaza ok ostias y cómo sé yo lo que es cada cosa si no lo pone con carteles ni nada y esa musiquilla se oye muy flojo verdad se oye extremadamente flojo yo voy a hablar flojo por aquí no puedo pasar por aquí no puedo pasar de todo no sea después de todo no se ha agotado está bien esto no me llevará mucho tiempo pensó y en ese momento alguien más entró en la tienda hola ah vale me lo sacan ellos vale el pavo patata papas ostia de repente cómo se ha vuelto todo no la persona se notaba extraño christopher no pudo verlo pero podría sentir que alguien se acercaba caminando despacio pasos pequeños que no se escuchaban a no ser que estuviera frente a ti no me jodas se ha abierto esto ostia de repente tú si es otra sección mira ahí está seguro lo han puesto solo vale aquí hay algo cerrado ostia limón hay por todos lados y naranja potatoes patatas potatoes ah estos son sacos de patatas papas mira lo segundo se ha oído un grito cuidado aquí está y a a Pueden todos estar bien. Quizás hay un camino. Christopher tenía mucho en su mente. Esas peleas con familia, problemas del trabajo, apenas vida social y sin dinero o esperanza de salir adelante. Y si eso no fuera suficiente, ahora estaba atrapado en este supermercado, oscuro y frío, con una voz en su cabeza que le recordaba todos sus problemas. Ah, su linterna se apagó. El extraño se acerca. ¿Puedo escuchar sus pasos? ¿Cómo puede él escuchar mis pensamientos? ¿Nonenderá? Capricorn de la Higlo. ¿En la Higlo de la Higlo de la Higlo? ¿Están en la Higlo de 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 la Higlo? ¿Listos y los archivos de la Higlo 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 de la Higlo? Vale, se ha abierto aquí. Tengo que conseguir... lo demás. No puede faltarme nada. No tengo tiempo para jugar al escondite, déjate de ver. Este tío le pasaba lo mismo que al directo de allá. Este tío está mal de la cabeza. Esto parece el ladrillo, ¿no? Ahí está. Muy bien. La salsa, ¿no? Algo así. Ahora tenemos el pavo, las patatas, el maíz y la salsa. Nos quedan judías verdes, salsa de arándanos y pastel de calabaza. Una llave. Encontró una llave. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Todos ellos? No entiendo nada, tú. No entiendo nada, tú. Pues si abrítate, nie bien aquí patata. No veo el otro No me voy mirando uno por uno porque si no... ¿Qué es esto? Aquí están Judías verdes ¿Qué es eso? Después de caminar un rato Con la sensación de peligro Pensó que debería irse Con lo que tenía Pero aún no era el momento de cerrar Las luces se estaban apagando Aún no le importaba Caminar a oscuras pero no... Aún no Vale, me queda Salsa de arándanos Y pastel de calabaza Salsa de arándanos Salsa de arándanos Espérate No, ¿dónde era la puerta esa? ¿Era aquí? No había una puerta Hostia, que oscuro está todo Aquí... Esta ya iba a ser para esta ¿Por qué esta sección está así cerrada de esta manera? No lo entiendo Ahí está No lo entiendo por qué Y esta estantería aquí pequeña Sola Y triste Pobrecis que la tienen despojada de todo La tienen apartada Salsa de arándanos Pastel de... Pastel de... ¿Gregorio te veo? Justo a tiempo Casi termino Solo queda uno más ¿Qué cojones es esto, tú, loco? Gregorio te veo Así es como me llamo yo Se ve que el tío El desarrollador Ha cogido donde me he descargado el juego Y copia... Y copia como se llama el ordenador O algo, tú No... No te lo creo, tío, Gregorio Te veo ¿Qué cojones? Pacho, qué heavy, tío Qué grima da eso, colega Hostias Gregorio te veo Hostia, qué fuerte colega Vale, ¿dónde...? Uff... ¿Dónde está el pastel de arándanos? Vale, ¿dónde...? Hostia, qué mal rollo, tú No sé qué hacer, ¿eh? Eh, ahí hay otra cosa, ¿eh? Su madre Pastel de arándanos Pero así hecho entero Pastel de arándanos Es hora... Es hora de cerrar la puerta, Christopher Eso es todo Christopher consiguió coger todo Es hora de volver a casa y preparar la celebración Me han quitado lo de Gregorio te veo, tú Hostia, qué heavy, loco Hostia, eso impactante, ¿eh? Hostia, qué miedo, loco Vale, tenemos que salirnos, ¿no? ¿Podremos salir? Pedazo naranja, loco ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Sostenga... Presione para cerrar la puerta, sería normal, ¿no? Claro, es presionar, o dejar presionado Sostener Y eso fue todo La policía encontró a Christopher solo en su casa ¿Cómo solo? Los vecinos escucharon los gritos y no dudaron en pedir ayuda ¿Qué? Y lo que vieron fue horrible La comida estaba preparada en la gran mesa familiar Todos estaban sentados tan quietos como nunca antes Nadie dijo una palabra, nadie se quejó Ni siquiera podían mover un músculo de sus cuerpos Christopher finalmente estaba libre de todo Fue realmente un gran día de acción de gracias Hostia, sabía que estaba mal de la cabeza, pero hasta ese punto O sea, el principio era que se pelea con su familia y se los carga a todos Los matan Por eso lo mandaron a él Ya me extrañaba a mí al principio Digo, ostias Qué raro Que la madre Después de El que él la cagara Quizás que lo mandó un día a comprar algo y no lo compró Y le faltaban los productos para hacer el pavo de acción de gracias Luego que la madre le deje otra vez Que vaya a ir al supermercado a última hora A comprarlo todo Dejándolo en sus manos Para que vuelva a cagarla Digo, lo más lógico es que una madre coge y se va Se va a ella al supermercado Y lo compra Para no fallar Y menos en un día de esos, ¿no? Y... Claro, es que los mató a todos Los colocó bien puestecitos Y ahora dijo, sí, sí, ahora yo voy a por el pavo de acción de gracias No te preocupes Y luego se fue, el colgado de mierda Salió de allí del supermercado Con todos los productos Hizo la cena y se sentó a cenar Con todo alrededor muerto ¿Qué te parece? O por lo menos eso es lo que yo entendía No lo sé Dejadme en el comentario lo que opináis Vosotros si había entendido otra cosa O si puede ser otra cosa Me corregís Gente, like para apoyar el canal Creo que está muy guapo este juego Va teniendo contexto Sigue sin gustarme Que no traduzca los juegos al español Le falta eso Una buena traducción En tres vídeos anteriores En tres juegos anteriores sí que los tiene traducidos a español Pero este Ha vuelto otra vez a venir en inglés No sé si es porque es el primer parche Y ha salido hoy mismo Y quizás mañana pasado al otro salga al español Pero de momento no está Dejaré en la caja de descripción El... El enlace a Steam Para que podáis ir a comprar cualquiera de sus juegos que os apetezca Tiene dos o tres gratuitos, ¿vale? En Steam Un saludo grandísimo, gente Nos vemos por aquí Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego